Bueno, yo trabajo en un ámbito de creación a partir de sonido, o creación con sonido, que ahora, hoy en día, en actualidad es bastante más, aunque no es una cosa muy habitual, pero es más común que lo era hace varias décadas. Yo empecé hace prácticamente 40 años trabajando en este ámbito y hace unos años había menos personas que tuviesen esa práctica. Hoy en día hay muchas más personas, en parte porque ha habido un abaratamiento considerable del material necesario, del equipo necesario para hacer grabaciones de sonido con calidad, o con una calidad suficiente, digamos. Entonces, hoy en día hay muchas más personas que hacen eso, aunque hecha bastante desconocido. El equivalente, digamos, a trabajar artísticamente con la fotografía era el sonido, por decirlo de alguna forma simple. Entonces mi proceso consiste en, en ese tipo de práctica lo que uno hace es, bueno, hay diferentes formas de hacerlo, igual que la fotografía, pero mi proceso consiste en ir a un lugar y yo no voy buscando sonidos concretos, yo trabajo con lo que me voy encontrando y me interesa mucho más ese proceso y me interesa tener los oídos y la mente abierta a lo que me pueda encontrar. He hecho mucho trabajo en la naturaleza, porque además soy biólogo, he trabajado en muchas selvas de todo el mundo, por ejemplo, es uno de los entornos que más me interesan porque es un entorno naturalmente acusmático. Acusmático quiere decir todas aquellas prácticas de escucha y de producción de sonido donde no vemos las fuentes de los sonidos. La selva, como otros ambientes naturales, es un ambiente donde escuchas muchísimas cosas pero no ves casi nada, no ves casi nada de las fuentes de esos sonidos. Entonces es un mundo, en ese sentido, un mundo invisible, pero tremendamente rico en sonido. Entonces mi práctica, en parte importante, ha estado condicionada por mi trabajo en la selva y yo trabajo haciendo grabaciones con equipos de grabación de sonido digital, que es lo que hay hoy en día y después trabajo en estudio con plataformas también de edición de sonido, a veces de procesamiento de sonido, también digitales, que son muy comunes. Además, yo utilizo equipo tanto para la grabación de campo como para el trabajo de estudio, utilizo equipo que es muy común y que hoy en día millones de personas tienen acceso a él por los costes, son muy baratos. En algunos entornos culturales de práctica artística ya casi no se habla de esa distinción. Hay muchos creadores hoy en día que si les preguntan si son artistas o son científicos o son técnicos o son programadores, te dirían que son un poco de todo. De hecho hay una nueva generación o unas nuevas generaciones recientes donde los artistas creadores se definen como un híbrido entre todas esas cosas y ya se usa mucho menos el término, ese tipo de categorías. A mí me sigue gustando la categoría de compositor porque creo que define de una forma muy intensa las prácticas de escucha y de creación sonora con una perspectiva de escucha muy dedicada al material sonoro en sí y eso se sigue manteniendo. Pero, como tú comentas, supongo que mi práctica y mi forma de entender el trabajo con sonido está acondicionado en gran parte por también esa experiencia científica. Yo he hecho trabajo de investigación de campo en biología y enseñanza también durante muchos años. Ya no me dedico a eso, lo dejé hace unos años, pero eso ha sido una parte muy importante de mi vida y ha acondicionado mucho la forma en que yo escucho por el tiempo que he pasado en el campo de forma intensiva y de forma extensiva también cuando hacía el trabajo de investigación. Yo creo que, como decía al principio, esas categorías se usan cada vez menos y cada vez está menos clara la diferencia entre qué es realmente ser un científico o qué es ser un artista o un creador en general o un técnico. De hecho, el creador contemporáneo actual tiene necesariamente que hacer de todo y no solo esas categorías, sino también su propia promoción, su propia difusión, su propio lanzamiento de su propia imagen, que es una cosa muy común ahora. Ahora, las nuevas generaciones prácticamente ya nacen con esa idea de que tú tienes que proyectar tu imagen más o menos, a mayor o menor escala, pero tú proyectas tu imagen y eso define lo que eres en gran medida. Entonces, esa tarea también de definición de tu propia imagen que te define no solo como categoría profesional, sino como persona, también ha cambiado radicalmente. Ahora, hay una forma distinta de definir qué eres y el entorno tiene una influencia diferente o menor en definir qué es cada uno, qué somos cada uno de nosotros. Bueno, eso sí está cambiando, por supuesto, pero también ha habido cambios, ha habido otras épocas anteriores en la historia reciente, tecnológica, que incluirían todo el siglo XX y también parte del XIX, en las que ha habido cambios muy importantes en el entendimiento del papel de la imagen y el papel de sonido en nuestra relación con el mundo. Piensa, por ejemplo, en la invención de la telefonía. La telefonía cambió muchas cosas. La telefonía es un sistema de comunicación y un sistema de relación humana muy diferente a los sistemas que existieron previos y es un sistema que está basado solo en el sonido. Cuando se inventó el teléfono y se empezó a instalar en diferentes... se comenzó a distribuir, digamos, o a instalar socialmente, a convertirse en algo común en los lugares donde había teléfono, una de las reacciones primeras que ocurrieron fue que muchas personas se negaban al teléfono porque decían que ¿cómo vas a tener una conversación con alguien a quien no ves la cara, a quien no ves en persona? Y eso era una especie de... Muchos pensaban que uno de los problemas que surgiría es que podía haber todo tipo de barbaridades que ocurrirían por teléfono porque, primero, como estás a distancia no puedes defenderte de la persona y, segundo, porque no sabes muy bien quién es, etc. Entonces había una serie de cuestiones que hoy nadie recuerda pero que fueron muy comunes en aquella época. Eso surgió por el sonido, por el uso del sonido sin la imagen. De hecho, el uso del sonido sin la imagen comenzó a ser una cuestión importante a finales del siglo XIX, también por la invención del fonógrafo. Y el fonógrafo también cambió una serie de cosas que tienen que ver con el sonido y con la separación o con la ausencia o con la esquizofrenia, digamos, en el sentido de la separación de los sentidos que ocurrió tecnosocialmente y tecnoculturalmente a partir de esa época. Entonces, sí es cierto que hoy en día hay cambios muy importantes pero creo que es importante también recordar, poner en contexto histórico la magnitud de otros cambios que han tenido lugar en el pasado a una escala también global. Entonces, no deberíamos pensar que ahora estamos viviendo en el momento más globalizado sí, en algún sentido, en el sentido de la velocidad, sí pero es importante ponerlo en contexto histórico, yo insistiría en esa cuestión. Lo que tú comentabas de dar órdenes oralmente a las máquinas, por ejemplo también es una consecuencia natural que comenzó hace bastante tiempo pero que ahora se está implementando de una forma más extensa y eso pues cambiará muchas cosas, supongo pero la combinación o el juego entre imagen y sonido es bastante complicado y difícil de predecir. Nunca sabes en qué dirección tecnosocial se va a mover. Es más complicado de lo que parece cuando uno mira a la historia pasada. Bueno, es una pregunta que todavía tendría posibles respuestas, muchos tipos de respuestas es una pregunta interesante porque la experimentación está como idea genérica de muchas diferentes personas entienden diferentes cosas cuando se dice experimentación entonces yo creo que la experimentación, el trabajo creativo está desde todos los fases imaginables por ejemplo, en el caso del sonido para mí está desde el momento de la escucha por ejemplo, yo experimento con la escucha para decidir, a veces no sé muy bien por qué qué grabar o qué no grabar, esa decisión ya incluye una parte de experimentación qué tipo de mueves en el entorno, por ejemplo, buscas cosas que te resultan llamativas cambias para ver si lo que estás escuchando cambia entonces, incluso antes de comenzar un proceso de grabación, por ejemplo hay una parte de experimentación después, en estudio, por ejemplo, el trabajo de estudio para los que trabajamos con sonido, a veces transformando mucho el sonido yo en ocasiones hago un proceso muy largo de procesamiento de transformación de los sonidos en estudio que también es un proceso bastante común que hoy en día está facilitado por el software, etc. En ese proceso, uno experimenta muchísimo tú pruebas transformaciones, ves si te interesa si te gusta, si crees que es algo que va bien al trabajo estás haciendo o no y ese proceso normalmente tiene una enorme dosis de experimentación que es común a todas las prácticas artísticas que no están definidas con un programa previo de la realización de la obra desde el principio que son la mayoría de las prácticas artísticas y después, también en directo, hay una parte de experimentación muy importante los conciertos que yo hago yo trato de no realizar un concierto con una obra concreta que ya está preparada en lugar de hacer eso, yo trabajo en el espacio concreto donde va a tener lugar el concierto con el equipo de sonido que haya y experimento con diferentes materiales que tengo posibles con muchas posibilidades y decido qué utilizar en función de lo que me parece que funciona mejor en ese espacio con el sistema de sonido eso es precisamente lo que voy a hacer ahora a continuación en las próximas horas tengo que trabajar en este espacio en el que acabo de llegar y tengo que probar muchas cosas experimentando para decidir cómo voy a construir el concepto de esa manera, digamos que mis conceptos son específicos del lugar dentro de unos límites que son los materiales que yo tengo La exposición, mi instalación sonora que prácticamente está terminada para la inauguración de la semana que viene es un trabajo que me llevó muchos años recoger todos los materiales que están incluidos en esa obra en un periodo de 20 años de grabaciones en diferentes selvas de todo el mundo se llama Hyper Rainforest algo así como hiperselva o hiper bosque lluvioso y se llama así porque yo considero que es más el trabajo que yo he realizado tiene más que ver con la hiperrealidad que con la realidad con la representación de la realidad yo no tengo interés en simular la realidad o en tratar de representarla por ejemplo, no tengo interés en hacer una grabación de la selva para tratar de reproducirla creando la ilusión de que estás en la selva eso va a ocurrir en esta instalación como efecto colateral pero no es mi intención de hecho, creo que la forma en que está construida esa instalación es una experiencia que se reproduce en bucle en la sala de la exposición y ese bucle dura creo que son 70 minutos un poco más de una hora y durante ese tiempo ocurren muchas cosas compositivas todo lo que escucha son sonidos naturales sin ninguna transformación por supuesto, muchos de ellos muy sorprendentes porque hay muchas criaturas sorprendentes en muchos sentidos incluido el sonoro en este planeta entonces hay cosas muy sorprendentes sonoramente y eso sugiere además ese mundo invisible nada se ve no hay producción de vídeo no hay imágenes no hay fotografías es una sala oscuras con luz muy tenue donde uno hay puffs que invitan a relajarse para hacer una escucha prolongada una escucha también profunda esta es una situación diferente de escucha donde el visitante puede decidir cuánto tiempo pasa en la sala y puede entrar en cualquier momento de esta reproducción y salir también en cualquier momento entonces es una forma diferente de relacionarse con la obra todo está construido como decía con grabaciones de selvas tremendamente ricas en los materiales tremendamente ricas en la complejidad en los diferentes sonidos y en las combinaciones de sonidos hay cientos y cientos de ranas pájaros, insectos, murciélagos y todo tipo de cosas difícilmente identificables para quien no conoce esas criaturas y creo que eso es parte de esa aventura de escucha profunda donde no se explica no es una experiencia ilustrativa aunque los materiales podrían utilizarse para eso entonces están utilizados yo diría que de una forma artística compositiva que es mi intención yo creo que la escucha profunda es una escucha del mundo de esa manera es una escucha que tiene más que ver con la meditación y tiene más que ver también con profundizar en la realidad de una forma yo diría que espiritual sin una definición concreta de esa espiritualidad pero sí con la intención de relacionarnos mucho más profundamente con el mundo que nos rodea que simplemente definiendo reconociendo los sonidos cuál es la fuente de este sonido qué es esto eso es una relación normal natural pero es una relación muy superficial a nuestra conexión con el mundo nuestra conexión con el mundo no debería acabarse con la identificación de los objetos esa es un poco mi filosofía ¿no?